Y pasaba a lo que era la hacienda a la balanza y llegaba a la otra mitad del remate, en este caso la invernada. No sé si causaba sorpresa, pero sí llamaban la atención algunos lotes muy interesantes que tenían por la uniformidad, la línea, el tamaño, tanto de los terneros, la ternera y la cantidad. Uno podría decir que estamos en la cola de la zafra, pero aquí había lotes que podrían ser tranquilamente de cabeza o de mitad de zafra. Todavía, por ahí los destardíos que no se pudieron sacar en su momento, estaban encerrados aquí en Olavarría, así que vamos a comenzar a compartir el macho para repasar los valores y luego continuar con lo que dejaba la subasta de Alfredo S. Mondino. 8.500 pesos tengo, arranco, voy. 8.501, 502, 50, 600, 50 con 7, 50 con 8, 50 con 9, 50, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 100, 150, 9.000, 200, 250, 9.000, 300, 350, no. 9.000, 9.000, 300 pesos tengo, voy una, 9.000, 300, voy dos, y en 9.000, 300 pesos tengo y se va. No te espero, no te espero, no, 9, 3, 1, 2, y en 9, 3, fui. 7.500, 500, 500, 1, 7, 500, 1, 500, 2, 50 con 6, 50 con 7, 50 con 8, 50, no, 7.800, 1, 2, y en 7, 8 se va, no, espera más, no, 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 8, 50 con 9, no, 9, 50, redondo, 50, no, 8.000, 1, 2, y en 8.000, pues, no te espero. 7, 58, 59, 57, 50, 100, 52, 53, 54, 50, 7.450, 500, 50, 600, 6, 50, no, 7.600 pesos, 6, 50, 700, no, 7.650, 1, 6, 50, 2, y en 7.650 tengo y se va. Bueno, pero más, nada, 6, 50, fui. Eso tengo y se va, vamos, 6.500, 56, 57, 58, 59, 57, 57, 57, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 400, 400, 400, 400, 450, 500, no, 7, 450, 1, 2, y en 450, nada más, no, nada, 500. 450, 450, 450, 700, 500, 650, 7, 600, 650, no, 7, 6, 1, 2, y en 6. 6.500, 650, 650, 750, 750, 8, 59, 50, 7,000, 750, 7,100, 100, 150, 7,200, no, 7,150, tengo y una. 7,200, 250, 7,300, 350, no, 7,300. 1, 2, 10, 7,3 se va. A ver más, no. 2, 6,50, 1, 2. 50, con 6, 50, con 7, 50, con 8, con 8, 50, no. 8,50, 900, 9,50, 7,57, 7,050, 7,100, no. 7,050, 7,050, 7,050, 7,050, 7,050, 7,050, 6,050, 7,050, 8,050. 9,7, no. 6.000 sigue, 150, 6.200, 250, ya va, 6.300, 6.250 tengo hoy una, 6.250 tengo hoy dos, y en 6.300, 350, ¿no? 6.300, una, dos, y en 6.300 se va, no, espera más, ¿no? ¿No hay más? 6.300, Marianito.